¿Cómo estáis? ¿Están? ¿No lo estáis? No, 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 no. Vamos a matarlo ahí, por el radio, no, no, no. Eso, es eso, escíbanos, escíbanos. Exacto, vale. Eso, mejor, eso, escíbanos, ¿vamos? Ya se ha dado, le está, eso, está bien. Ahora está con el brazo izquierdo. Esta la patada. Esta la patada. El chapa ha encerrado en la pierna de atrás y un saludo en mi cama. ¡Esto es una mentira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con el agobo! ¡Callao! ¿Están listos hablando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!